Señoras me hablaré en el espíritu Señoras me andaré en el espíritu Señoras me cantaré en el espíritu Señoras me viviré en el espíritu Señoras me hablaré en el espíritu Señoras me andaré en el espíritu Señoras me cantaré en el espíritu Señoras me viviré en el espíritu Señoras me danzaré en el espíritu Señoras me orar en el Espíritu Señoras me hablaras, me andaras, me cantaras, me vivir en el Espíritu Se mueve la mano de Dios en su palabra y vida Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez Yo, yo lo estoy esperando, yo, yo lo estoy esperando Alábale, alábale, alábale el corazón Yo no me quiero quedar el día en que Cristo venga Yo no me quiero quedar el día en que Cristo venga Yo no me quiero quedar el día en que Cristo venga Yo no me quiero quedar, no me quiero quedar, quiero irme con Él Yo no me quiero quedar, no me quiero quedar, quiero irme con Él Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder A la Nueva Jerusalén Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder A la Nueva Jerusalén Yo no me quedo, me voy con Él A la Nueva Jerusalén Yo no me quedo, me voy con Él A la Nueva Jerusalén, si tú te vas y yo también A la Nueva Jerusalén, si tú te vas y yo también A la Nueva Jerusalén Y seguimos gozándonos en el Señor Alábale mi hermano, porque Él vive y permanece para siempre Aleluya Señoras me hablar en el espíritu Señoras me andar en el espíritu Señoras me cantar en el espíritu Señoras me vivir en el espíritu Señoras me hablar en el espíritu Señoras me andar en el espíritu Señoras me cantar en el espíritu Señor hazme vivir en el Espíritu Señor hazme danzar en el Espíritu Señor hazme orar en el Espíritu Señor hazme hablar, hazme andar, hazme cantar Hazme vivir en el Espíritu Aleluya, seguimos alabando al Señor Y gózate mi hermano con el hermano Oscar Saldana Aleluya